Aquí estamos, cancha número 2 del parque rojo donde juega Quise llamar, que aquí está saliendo, Patricio Ramallo Globo muy largo de DJ De patricio Dos más Pifia pero la pelota entra 15-30 Última pelota, 15-40 Segundo, Patricio Ay Guilla, el quiebre para Patricio Muy buena Guilla, 0-15 15 iguales 15 iguales La evolución ancha de Guilla Que no está preciso en estos últimos puntos Uy 30-15 30-15 Buena bocha de Guilla 30-40 oportunidades de quiebre ahora Que oportunidad se le escapa 40 iguales Informo de cancha 2 de Roca para circuito tenis Felipe Lugones No 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 No